Un hombre fue despojado de un tractocamión cargado con 600 cajas de huevo por dos sujetos a mano armada en la avenida Constituyentes en el municipio de Celaya. Este miércoles se presentó ante las oficinas del Ministerio Público en Celaya un hombre quien dijo ser empleado de una empresa agropecuaria, donde le fue asignado un vehículo de la marca Dina modelo 1997, color blanco, con placas del Servicio Público Federal, mismo del que fue despojado con violencia. Respecto a los hechos, este hombre dijo que el pasado 5 de febrero, aproximadamente a las 11.40 horas salió de la ciudad de San Juan de los Lagos, a bordo del vehículo antes mencionado, el cual se encontraba cargado con 600 cajas de huevo Santa Rosa, mismas que serían entregadas en la central de Abastos en Celaya. Comentó que una vez que llegó a Celaya e ir circulando sobre la avenida Constituyentes aproximadamente a las 15 horas, ya casi para llegar a la central de Abastos, se subieron al camión dos sujetos, uno por cada lado, que el que quedó de su lado abrió la puerta y lo apuntó con una pistola en las costillas y le dijo que se recorriera en medio y que cerrara los ojos. Refirió que en ese momento, el sujeto que portaba el arma de fuego comenzó a circular el camión, mientras que el otro lo vigilaba y que así lo trajeron circulando aproximadamente 15 minutos. Posteriormente, lo cambiaron a una camioneta donde lo taparon de la cara y lo amarraron de pies y manos. Después de que lo trajeron circulando alrededor de una hora, lo abandonaron en una parcela. Cuando se pudo desatar y se destapó, se dio cuenta de que se encontraba en la comunidad de Crespo. Informó para Vianoticias, Rosa Duarte.